Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal después de algunos días de no subir vídeos y de estar muy depre y de historias varias, me siento aquí en charlar con vosotros con mi bullet journal para comentaros todos los favoritos del mes de marzo, así que vamos a empezar. Bueno, este mes la verdad es que ha sido un mes muy de altibajos me he encontrado bastante mal, estoy con el colon que, bueno, estoy yendo a médicos, pruebas y demás porque últimamente he tenido una recha muy mala con el colon, de unos cólicos brutales, bueno, como que esto también me ha influido mucho en cuanto al humor y he tenido algunos chascos también profesionalmente y se me ha juntado todo, se me ha hecho bola y ha sido como me la suda todo, no estoy motivada para hacer nada ya sabéis además que cuando no me apetece o no estoy inspirada para hacer vídeos, prefiero no hacerlos porque luego igualmente pues si no hago lo que hago, no me acaba gustando y lo acabo sin subir y pierdo el tiempo entonces he estado unas semanas de out completamente con el canal las redes, con todo, en plan he estado como muy asqueada en general con todo, pero bueno ahora ya empiezo a encontrarme un poco mejor estoy un poco más animada y hoy que he tenido un buen día, ha sido un día productivo, he estado preparando vídeos, he estado organizando cosas el tfg y demás, estoy contenta con como me ha ido el día y creo que es el primer día en mucho tiempo en el que estoy contenta y satisfecha con todo lo que he hecho hoy entonces bueno, pues esto que he estado mal últimamente, pero por eso porque ha sido un mix de encontrarme fatal anímicamente también estaba como muy de esto encima las cosas que me han salido mal del trabajo, cosas que me han salido mal de bueno, en general de todo y ha sido como pero bueno no me enrollo más, vamos a empezar porque estamos ya a abril yo no sé dónde se nos ha ido el año, es que lo digo muchas veces esto, pero es que se me está pasando el año súper rápido y me da mucha, mucha, mucha rabia la web de este mes me recuerda mucho y está bastante relacionada con lo que os intenté transmitir cuando subí el vídeo de no estoy bien de cuando os expliqué que se me había juntado todo que lo había dejado con Enrique y todas estas cosas de que había estado muy mal y del el hecho de aceptar los malos momentos de aceptar estar mal porque no siempre tenemos que estar bien y estar mal también nos da cierta perspectiva entonces este mes que he estado muy así de altibajos, de momentos depres de bajón total la quote que más me ha resonado ha sido esta que es todos los momentos importan incluso los malos ¿por qué? porque luego o sea, el tener momentos malos nos hace saber apreciar los momentos buenos y bueno, y que no siempre todo puede estar aquí arriba, ¿no? y bueno, eso, que este mes ha sido bastante durillo mala racha, semanas bastante meh entonces bueno, esta ha sido la quote hoy, después de no sé cuánto tiempo bueno, no sé cuánto hace que nos enseñe cosas físicas o en plan, que no simplemente os hablo de cosas os hablaré de cosas luego pero voy a enseñaros primero algunas cositas de make-up que me he comprado porque primero de todo se me acabaron todas las bases de maquillaje y estuve buscando probar nuevas marcas diferentes fórmulas y demás y me he pedido esta que es de Ordinary me la compré por ASOS porque estoy buscando vestidos para bodas porque tengo bodas este verano y he hecho pedidos de ASOS y cuando hago pedidos de ASOS pues me da por probar make-up luego veréis que también os voy a enseñar unos pintalabios entonces me he pedido esta que la verdad es que no es muy cubriente es bastante light lo único que hace es pues unificar el tono y dar un poco más de luz la verdad es que me está gustando mucho la fórmula no había probado nada de esta marca antes y me ha gustado la otra base y hago base porque es más una crema de sol que no una base para los nuevos y los que no lo sepáis soy bueno no es literalmente alérgica al sol simplemente es que mi piel es incapaz de ponerse morena soy así de blanca todo el año entonces el problema es que mi cuerpo no se protege naturalmente del sol entonces tengo que tomar pues pastillas para esto las cremas de sol tienen que ser en plan super hiper mega protectoras para pieles intolerantes al sol etc 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 y encontré esto el otro día que fui a la farmacia que es una base de maquillaje bueno yo creo que es más una crema de sol 50 plus para el rostro con color es en plan bueno si crema de sol con color como si fuera una base es la que llevo ahora mismo y la verdad es que me encanta es de la marca de bioderma que antes solía usar sus cremas de sol y la verdad es que me gusta mucho esto es para es para pieles mixtas a grasas que es lo que yo tengo y te asegura unas 8 horas de control de brillo que ya os digo que no se cumplen porque a la que caminas un poco ahora mismo yo me veo un poco en cámara un poco ya en plan radiante de aceitillo pero no es exagerado la verdad es que es muy cómoda me gusta mucho y noto que he ayudado bastante con el tema del sol de todas maneras yo que soy en plan un poco también paranoica llevo crema de sol y luego llevo la base entonces como doble protección de lo que os comentaba que he estado pues mirando vestidos de boda y tal he hecho pedido a ASOS y cada vez que hago pedido a ASOS que no suele ser muy a menudo la verdad es que hago o sea compro poco por esa página web bueno pero siempre que que hago un pedido de ropa o de lo que sea que me haya comprado me pido un pintalabios de NYX de los soft mate que esta vez me he pedido estos dos que son el tono Roma y el Zurich la verdad es que son pintalabios que me gustan mucho no suelo llevar mucho en plan pintalabios me pirran los cacaos con color pero estos serían mis otros pintalabios favoritos y estoy enamorada de estos dos tonos son bastante neutros pero el Roma es el que llevo ahora mismo me encantan lo último que os tengo que enseñar físico es una camiseta que también es a la vez un regalo de cumple que es de mi amiga Nina que me encanta o sea hello es una camiseta de BTS que pone a cup of tie with sugar and a cookie es si es como hace referencia a diferentes de los miembros y bueno que que me encanta más cosas más cosas random que tengo que comentaros primero de todo ah bueno las dos son de música bueno primero de todo este mes he salido de mi zona de confort y he hecho algo que no había hecho nunca que es irme sola a un concierto sabéis llevo meses dándoos la tabarra diciendo me he comprado entradas para el concierto de Shawn Mendes me encanta Shawn Mendes estoy todo el día escuchando a Shawn Mendes pues bueno Chris fue y se fue al concierto de Shawn Mendes sola que yo ni me acordaba de que entrada había comprado y resulta que compré una super entrada porque estaba en la zona frontal directamente en frente del escenario en grada como en la segunda altura una cosa así en primera fila no tenía nadie delante yo lo veía todo estupendamente bien y me lo pasé teta bailando cantando ahí como una loca con todas las niñas al lado tenía una niña con su madre estábamos ahí todas fangirleando nada el niño es muy mono y la verdad es que el concierto fue muy chulo pero se me hizo super corto rollo una hora y media de reloj ni bis ni historias el tío saludó no sé qué se fue encendieron las luces y todos ahí en plan otra, otra pero no y la última cosa de favoritos random que de la cual os voy a hablar está también relacionada con la música ¿por qué? porque al final he pecado al final he caído después de meses y meses y meses de estar escuchando sin parar uso spotify todo el puñetero día lo estoy diciendo como quejándome en verdad pero no, no estoy enfadada o sea voy con música todo el día yo, o sea lo primero que hago es parar la alarma abrir spotify y ponerme spotify y ponerme una playlist que tengo pues para las mañanas me pongo música al despertarme al ir a pasear al estar trabajando al estar estudiando absolutamente en todos los momentos estoy escuchando música y ya llevaba llevo muchos meses así que estoy viciadísima a spotify porque me gusta mucho porque voy conociendo mucha música nueva con el tema recomendaciones las playlists y demás ¿qué pasa? que yo ya estaba hasta las narices 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 de los anuncios de spotify y entonces era en plan tío pues que yo no quiero pagar lo que vale spotify en plan 10 euros al mes me parecía muy caro pero me salió la oferta esta que tienen para los universitarios que son 5 euros al mes y dije venga va pues lo voy a hacer y si me he hecho un premium y la verdad es que menudo cambio ya no estoy escuchando es que ya me lo sabía de memoria es que era frustrante no lo siguiente esto no es sponsor ni historias simplemente soy yo explicándoos que he pecado y estoy ahora también pagando por spotify pero de verdad que me encanta porque es que es súper hiper mega práctico es que voy todo el día escuchando música y no me duele pagar esos 5 euros simplemente por poder cambiar de canción cuando me da la gana y poderme descargar las playlists y no tener que estar escuchando todos los anuncios ahí pesados la foto de este mes va relacionada con el tema del concierto de son mentes porque es esta foto que colguen en instagram que es básicamente el concierto de son mentes pero lo que más me gusta de esa foto es la reflexión que hice que básicamente fue una reflexión que hice mientras estaba en el concierto de como últimamente he estado no digamos ignorando pero como menospreciando mi música vamos a decirlo así tengo una relación de amor-odio con mi voz lo sabéis y sobre todo cuando estoy físicamente mala cuando estoy depre y tal eso o sea se nota un montón y afecta muchísimo la voz entonces como que también me frustro aún más porque una de las cosas que hago para desahogarme cuando estoy mal es cantar entonces es como un un poco extraño pero salí del concierto pensando en eh vamos a tomarnos las cosas con calma y vamos a confiar un poco más y que realmente para mí la música es mucho más que un hobby quizás no es ahora en lo que quiero centrarme pero sí que quiero seguir trabajando en ello una vez acabe la uni seguramente me vuelva a apuntar a clases de piano solfeo canto o sea música haré seguro simplemente creo que ahora estoy en un momento de bypass entonces bueno nada uy como me enrollo hoy por favor que esto que dice como esa reflexión con el tema de la música al haber ido pues al concierto bueno pues este mes Chris no ha viajado a ningún sitio espectacular no he cogido un avión no he cogido un tren he cogido el coche y me fui a un pueblecito que está en la selva que es Tosa de Mar que bueno os colgué varias fotos en Instagram también no grabé nada porque estaba en plan que no quería grabar ni historias y me sentó súper bien el hecho de pasar un día afuera de irme a descubrir rinconcitos la verdad es que fue un día genial y me hizo bastante buen tiempo así que estuve ahí disfrutando de de la playita del mirador tienen como un castillo con trozo de muralla que se puede caminar por la muralla y nada me fui a hacer un poco de turisteo es una sensación curiosa porque dentro de esta mala racha que os digo que he estado teniendo este mes tuve un día en el que estuve súper hype de hecho os grabé algunos vídeos y tendréis el trozo este en el vlog de marzo porque fue un día que se me giró completamente la olla y estaba súper positiva súper activa me había tomado como tres cafés también hay que decirlo pero estaba súper hype me puse a grabar a preparar cosas grabé el vídeo de la office que muchos me decían es que happy se está en el vídeo de la office pues yo que sé aquel día estaba teniendo un buen día y el momento sensación de este mes sería es el contraste de estar como una mierda durante un montón de días y luego tener un día en el que simplemente te levantas con el pie derecho o el izquierdo o cual sea el que sea y estás de buen humor y estás bien y tu actitud cambia completamente entonces esto va relacionado con uno de los objetivos que me he planteado de cada abril que ahora os comentaré que es sobre esto de la actitud positiva pero bueno un momento curioso de reflexión de decir cómo puedes romper una mala racha un simple día sin saber por qué es mientras te levantas y estás mejor o que te planteas tener un buen día pues como que bueno ese es el momento del mes ay dios mío este mes he leído poco porque solo me he leído dos libros veréis que la lista de la categoría de he visto es eterna aquí veis la diferencia he invertido más el tiempo en ver que en leer pero bueno como sabéis estoy que sigo leyéndome la saga de trono de cristal ahora mismo ya voy por el quinto que es imperio de tormentas que es ya en el cual me quedé aún no he llegado hasta el punto donde he leído pero ya voy a por él en este mes me he leído corona de medianoche que es el tercero y heredera de fuego que es el cuarto y estoy ya en plan es que me encanta yo creo que el cuarto es el que más me gusta hasta el momento es como yo que sé me pirra en serio esta mujer o sea es que acabo de hacer un spoiler brutal que obviamente habré cortado esto al editar pero es que no puedo hablar de libros últimamente soy un spoiler con patas oh dios mío bueno que simplemente que me encanta trono de cristal y es lo que he estado leyendo este mes vamos ahora aquí con el tochón de cosas que he visto este mes porque oh my god primero de todo vamos a hablar de la importante la película que fui a ver al cine porque si señoras y señores fui a ver capitana Marvel y a ver me gusto me gusto pero últimamente no acaban de cuajarme las pelis de Marvel es como que cada vez las están haciendo como más tirando hacia la comedia risotas fácil no sé no está al level de Thor 3 que eso ya es en plan una guasa completamente pero lo mejor de la peli sin duda es la flerken y el papelón que hace el personaje de Nick Fury y demás pero después quería ir al cine a ver cómo entrenar a True Dragon 3 entonces me vi cómo entrenar a True Dragon 1 y 2 pero aún no he visto la 3 está en mi lista de petientes pero bueno hice un poco de recap de las dos primeras esto es de las sagas que más me gusta de Dreamworks mi favorita de Dreamworks es el origen de los guardianes es como Jack Frost me tiene robado el corazón pero la verdad es que son son pelis que están súper bien luego random completamente random he visto la momia que es la peli del Brendan Fraser y la Rachel Weisz que me encantan o sea son es en plan Indiana Jones de risa total en plan venido a menos en plan cutrillo pero es que te ríes y con el Jonathan mira pelis de estas de veras y de tarde risas también he visto Ant-Man porque tuve zen aquí en casa con Ariel y otros amigos y nos dio y pusimos Ant-Man y nos pusimos a ver Ant-Man así que también he visto Ant-Man pelis random he visto la de Isn't It Romantic de Netflix producción original de Netflix con la Rebel Windsor como prota vi la peli porque ella me encanta me troncho con esta mujer pero la peli es un truñaco o sea la vi porque ya la había empezado y tenía que acabarla pero no otra película que he visto que tenía pendiente desde hace mucho tiempo es la de El médico que está basada en la novela de Noah Gordon creo que es que me habéis recomendado un montón el libro pero ya viendo la película ya os digo que no es una temática que a mí me llamen a mí estos ya sabéis que los libros de sufrir, sufrir, sufrir no, no y no me acaba de cuajar la historia me gustó me pareció muy interesante como estaba planteado todo el tema de como él va aprendiendo y demás pero con la peli tuve bastante aunque ya me han dicho que hay cosas que son muy diferentes con el libro no me matéis por decir esto de que me gusta más la peli que el libro cuando no he leído el libro porque no me apetece mucho leérmelo así que series random que he estado no siguiendo pero bueno que he visto algunos capítulos he empezado a ver Friends que es una serie que he visto capítulos sueltos nunca he seguido ni nada pero estaba un domingo en plan vegetando en el sofá y dije que veo y me salió la sugerencia y dije pues venga va y creo que he visto los cuatro primeros capítulos luego también empecé a ver Titans de DC que creo que he visto uno o dos que tampoco es que me esté enganchando mucho pero y luego he visto un anime que también han puesto Netflix que es el de Blue Exorcist que es un manga que sí que me he leído y me troncho porque es que no sé es una historia que me hace mucha gracia y que me gusta así que para momentos sueltos tontos que tengo pues igual que Fairy Tail que voy viendo capítulos a la hora de comer y cosas así pues eso a raíz de hacerme Spotify Premium y de estar todo el día con Spotify en las orejas pues la lista de he escuchado es muy variada he escuchado un mogollón de cosas diferentes pero os voy a hacer un poco de selección me he vuelto a viciar a Imagine Dragons Imagine Dragons es una banda que hace no sé cinco cuatro o cinco años me dio muy fuerte el venazo con ellos y de hecho fui al primer o el segundo concierto que hicieron aquí en Barcelona que fui con Berta fue divertido y no sé ahora me ha dado como otra vez el de esto de escuchar Imagine Dragons luego esta chica con esta chica tengo un poco de relación amor-odio que es Dua Lipa que a raíz de ver Alita el mes pasado que también ella hace la canción de la peli que es Swan Song creo bueno esta la de One Keys y tal que la tengo aquí taladrada ella y entonces he empezado a escuchar más de sus canciones me gusta mucho la canción que han hecho con Blank Pink creo Make Up no sé cómo se llama pero me gusta esa versión obviamente Shawn Mendes porque esto parece el mes de Shawn Mendes y luego Out of the Blue completamente random Fito y Fittipaldi que es una banda que a mi madre le gustaba mucho y siempre escuchábamos en el coche rollo teníamos el CD de Por la Boca puesto ahí en plan y me he empezado a escuchar canciones en plan remembering total de Rojitas las Orejas La Casa por el Tejado Antes de que cuente 10 bueno un montón que son como super hits que me recuerdan a eso a ir con mi madre en el coche a estar las dos cantando ya Ya os digo este mes ha sido muy de altibajos muy de estar mal pero a la vez he tenido la sensación esta que como que está yo que sé como que está cambiando una etapa o algo así quizás es porque llega la primavera y al cambiar el tiempo y la hora y todo influye yo que sé pero tengo la sensación esta como de que va a haber un cambio de etapa en mi en mi personalidad no sé tengo esta sensación como de estar cambiando de que esto es como de que algo está cambiando entonces como que necesito adaptarme a lo nuevo y volver a coger mis rutinas y mis cosas entonces bueno relacionado con esta sensación extraña que tengo últimamente mis objetivos para el mes de abril son primeramente volver a encauzar toda mi productividad y mi motivación volver a coger mis rutinas volver a ponerme con el canal volver a intentar estar un poco mantener una actitud positiva que es lo que os decía relacionado con lo de la otra categoría de decir oye vale puedes tener días malos pero tampoco te dejes arrastrar por todo lo malo sino de que vamos a intentar mantener una actitud más positiva o decir vale estás en un momento malo acéptalo hoy date el día pues hoy va a ser un día mal pues vas a tener un día mal pues vale pero mañana no tiene por qué ser igual de mal entonces vamos a intentar cambiar ese chip otras cositas que quiero hacer de cara al mes de abril aparte de ya tener Grace liquidada para el TfJ y demás que esto tendréis varios vídeos también del proceso como me está yendo todo y demás aparte de eso quiero hacer un poco de spring cleaning sobre todo con el tema de ropa porque últimamente he vuelto a caer en el de esto de bueno como voy yo y sabes en plan bambas leggings negros un jersey y una sudadera y va que chuta pues no a la que llega el buen tiempo yo ya estoy empezando a fregarme las manos porque yo quiero ya ponerme vestiditos sin medias por favor porque odio las medias entonces quiero hacer un poco de no el con Mary pero sí que revisar un poco todo el armario hacer un poco de limpieza probarme los pantalones porque hay como dos o tres que sé que no me van y que no me van a ir porque me ha crecido el culo en lo que tiene entonces los voy a descartar como que quiero hacer un poco de organización general del piso de hacer un poco de limpieza de todo no sé hacer un poco de spring cleaning en general y luego a raíz de ahí pues yo que sé si preparo los vídeos del tema o del con Mary o no sé tengo que pensarlo pero nada eso sería todo por el vídeo de hoy que menudo rollos he pegado y estaba charlatana esto es lo que me pasa siempre que cuando me tiro días sin grabar es como que yo que sé se me deben acumular las palabras y luego tengo que explicaroslo todo aquí pero bueno me ha sentado muy bien grabar me apetecía mucho hoy sentarme a charlar con vosotros y nada que espero que os haya gustado mucho el vídeo como siempre me podéis dejar abajo en los comentarios cualquier recomendación de música libros peris o lo que queráis contarme dejándolo abajo y nada que nos vemos en el próximo vídeo adiós Chau 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 Chau